Buenas noches, entra el 22 de julio de 2023, que va a ser el OZ Festival, estamos acá, va a ser un poquito más tarde, estamos a las 10 y media de la mañana, empiezo oficialmente a las 11, vamos a hacer un par de videos y luego nos vamos a retirar de acá, porque no vamos a tener el tiempo de estar acá, por lo menos, vamos a filmar un par de videitos, mostrando lo que se está llevando a cabo acá, han cerrado la calle, es que es maravilloso filmar acá, ya están poniendo lugares para comer, para venta de comida y este es el OZ Festival, que va desde Dundas, hacia Queen, sobre la calle Ossington, que seguimos mostrando acá y vamos a tratar de hacer solamente dos videitos de acá y acá, ahora hay muy poca gente, porque todavía no ha comenzado a pisar un par de festivales y acabó, se se ve bonito, está acá y este pedacito y se ve bien, hay muy poca gente. Por favor, ahí está acá estar a parar, y ahora voy a poner el marco y se recó el barco, que se ve bien, se ve bien, se ve bien. y vamos a hacer filmar el escenario, que se ve bien, se creoelé. y vamos a hacer filmar el escenario de la tabla y vamos a continuar acá. La gente ya empieza a venir la ruta de la gente. En el temprano, diez y media de la mañana, se supone que comienza a las 11. Parece que hay una hora de arte. ¡Vamos! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Vamos! vamos a dejar este primer vídeo acá vamos a pararlo